La idea principal es lo que tú dices, era un proyecto, un proyecto educativo de todo un trimestre, pero era un poquito ambicioso en el sentido de que estamos hablando de niños de infantil, de 3 a 6 años. Entonces lo principal era despertar en ellos el gusto por el cine y que viesen que hacer un producto de cine, en este caso un corto, llevaba un trabajo detrás, un montón de gente detrás y quizás eso es lo que más les sorprendió a ellos. Para engancharlos lo que hicimos fue que viesen trocitos de películas clásicas blanco y negro y cine mudo. El sindicato de actores y actrices de Aragón me ha llamado como representante y sí que es verdad que he trabajado en el ámbito rural a nivel de cortometrajes, pero en Urrea en concreto no, nunca, así que es un placer estar aquí. Es muy completo, que tiene en principio dos géneros solo, que es el documental y por otro lado los cortometrajes de ficción, pero es que dentro de cada gama hay un montón de subgéneros y de cara al veredicto del jurado nos ha costado un pelín, porque realmente había de diferentes calidades, de diferentes temáticas y es que aplicar un mismo criterio es complicado. Las expectativas se han cumplido con creces, pero tanto es así que nunca había visto el cine de Urrea tan lleno como este año, pero desde primera hora de la mañana el cine a las 10 de la mañana a mitad de llenarse, ayer por la tarde estuvo super lleno, además resaltar que había 21 chavales de educación primaria en las filas de delante, toda la escuela de primaria de Urrea en el cine y callados. Lo más curioso es que estaban pendientes de lo que decían los políticos e incluso los profes, o sea que es algo impresionante. La gente creo que lo está disfrutando, otros dicen que, sobre todo los que vienen de fuera, diciendo no hacéis más que darnos de comer y tal, debe ser algo aquí, como les suelo decir yo, solemos decir estamos todo el día en un pienso y así es. Pues mi corto es un corto muy peculiar y transcurre en un pueblo de Segovia y bueno, nosotros lo pusimos en una plataforma online y cuando vimos el festival me pareció como muy adecuado, porque no deja de ser un corto que transcurre en un pueblo, solo un chico que recoge trigo y era muy adecuado, entonces dijimos venga, pues vamos a probar con este festival. Y muy bien, me ha encantado, el recimiento ha sido muy bueno, el pueblo es muy bonito, el hotel está genial y la gente está siendo muy cariñosa con nosotros, así que fenomenal.